Siento Amor, dime que voy Nos, amor Que te da, para si que sigo O no, que te da Deja reconstruir Que no pasaron Cada un valor No sabi mi que era Por favor, perdoa Amén, que creperte Amén, que creperte Oh no, no Único que me falla Amor, dime que voy Amor, dime que voy Cada día Pagaba así Pelo menos tu flan Tu se que se te pasa A mi ya te sabe Vamos, tu creeré ya Pelo menos contar Tu se vas a te sentir Porque ya acaba Baby, por el drag Ainda onti No estaba creto No falti amor Tu do noti Tu prometen Mota ser que el alguien Que te da, para si que sigo Que te da, para si que sigo Amén, que creeré ya Pelo menos contar Tu se vas a te sentir Tu se vas a te sentir Tu se vas a te sentir Por quien cercava Baby, por el drag Eh, 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 eh A mi ya te sabí, vamos por que eres ya, pelo menos contando, que usted se va a estar así Ya por que ya acaba, baby por el flan, pelo menos bofran, que usted se va a estar así A mi ya te sabí, vamos por que eres ya, pelo menos contando, que usted se va a estar así Por que ya acaba, baby por el flan